Hola, buenas noches. Acabo de terminar de escuchar las declaraciones de Héctor López Santillana. Es totalmente lamentable que se pretenda desde el Estado generar un tipo de animadversión a quienes hemos estado luchando sin ningún interés. Que no se equivoque Héctor López. Mi función siempre ha sido pública. Mis comunicados están en Facebook. Yo lo reto a que me muestre uno en donde yo he invitado a la violencia. Al contrario. Siempre he pedido deslindarnos de los actos vandálicos, de los actos que puedan afectar a cualquier otra persona. No te confundas Héctor. Yo no soy violento. Y no te confundas. Yo no me escondo detrás de cientos de policías para dar la cara. Te hemos ido a buscar al Palacio Municipal. Nunca das la cara. Te hemos buscado siempre de forma pacífica. No sé la verdad por qué tratas de discriminar de alguna forma a la sociedad. Quienes son empresarios y son extranjeros, te aseguro que les pones una fonda roja. Quienes no lo somos, nos ves con desdén. Ese quizás sea el motivo por el cual has encontrado en cono hacia mi persona y hacia Vicente. Es una vacilada lo que estás diciendo. Yo no puedo ser responsable de tu seguridad. A diferencia tuya, que estás rodeado de policías, de guardaespaldas, viajas en camioneta blindada, apagada con gasolina de los leoneses. Yo viajo en un Chevy. Yo me pago mi propia gasolina y yo no tengo una protección personal. Hasta ahí las diferencias. Segundo, yo no soy un delincuente. Yo no tomo decisiones que afecten a mis conciudadanos, a mis hermanos. Tú sí. Yo no me escondo para afectar a nadie. Yo doy la cara. Estoy de frente. Te reto públicamente a un debate, si tú quieres, donde veamos todas las inconsistencias de lo que tú aprobaste en el cabildo. Y también te reto a que me pruebes que yo soy violento y has dicho de manera muy temeraria que hay intereses detrás de mí para afectarte. Estás equivocado. A diferencia tuya, que seguramente sí tienes muchos intereses económicos con diversos empresarios. No olvidemos, está pendiente tu asunto de la fallida refinería. Te gastaste mil setecientos millones de pesos de los guanajuatenses y hoy esa refinería no existe. Sabemos que creaste una empresa fantasma llamada Pastas Finas, Cereales y Pastas Finas. Está pendiente, Héctor. Tu encono quizá también se ha dado porque yo participé en esa denuncia. No se te olvide que todavía está en la PGR y actualmente está en la Ciudad de México. ¿Quién sabe qué resulte? Es muy difícil luchar contra las autoridades cuando tienen ellos todo el poder para tomar las decisiones. Entonces, yo no soy responsable de tu personalidad. Tienes suficientes guardaespaldas, tienes suficientes vehículos blindados para hacerte responsable de ti mismo. La información de tu domicilio es pública, tan es pública que alguien de tu misma administración la estuvo circulando. ¿Sí? No te debe de molestar si te visitan, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa. Entonces, de tal suerte que no estamos en un plano de igualdad. Yo soy un simple ciudadano. Yo no tengo el poder que tú tienes, pero quizá la valentía que te falta a ti, sí la tengo. Así que, te insisto, te reto a un debate y me debes de probar lo que has afirmado. Que hay intereses detrás de mí y que hay un afán de provocar violencia. Estás mal de la cabeza. Lee todo lo que yo he escrito. No hay absolutamente nada que esté incitando a la violencia contra un gobierno títere, como el que tú estás encabezando. Lo que sí debes de hacer es dar marcha atrás a ese acuerdo de ayuntamiento. Regresar la gratuidad a los adultos mayores. Y tomar las decisiones con transparencia. No te aproveches del periodo vacacional para que la gente simplemente reciba un madruguete. Tómalas con transparencia. Abre las puertas del palacio. Créeme que te quitarías las protestas de encima si desde un principio hubieses mostrado los estudios que supuestamente avalan ese aumento. Pero no, estás acostumbrado a tomar las decisiones por debajo del agua. El costo político que estás pagando, tú lo has generado. Pero el enojo social no es porque yo lo invite. A final de cuentas también estás menospreciando a la ciudadanía. Cada uno de los ciudadanos leoneses tiene la capacidad de tomar las decisiones que quiera. Si alguien decide salir a protestar es porque su voluntad, es porque su conciencia así se lo permite. No porque Roberto Saucedo Pimentel lo obligue a hacerlo. No porque Vicente Hernández Barrios lo obligue a hacerlo. No te equivoques. Entonces Héctor, espero tu respuesta. Vamos a debatir públicamente con tus papeles, con los papeles que tú tengas, con los que me han llegado y de frente a la sociedad. Y vamos a demostrar que tú mientes. Y que esta incitación que estás haciendo a descalificar mi trabajo y el trabajo del otro activista, de Vicente, no tiene únicamente más que el claro fin de victimizarte. Pero te puedo asegurar que te has equivocado. Y algo importante. Si por defender mis ideas y hacer uso de los derechos que están en la Constitución y ser víctima de un terrorismo de Estado que estás encabezando, yo debo de pisar un cerezo y estar privado de la libertad? Que así sea. No tengo miedo. Pues muchas gracias a todos. Y esta es mi respuesta para el alcalde. Buenas noches.